Estamos en Las Cabas, que tienen más de 100 años, en la plaza del ayuntamiento de San Saturni de Anoya. En San Saturni, en el Alpenedés, estamos a escasos 25 kilómetros de Barcelona. Nos separa el paisaje, unas montañas, unos valles, pero estamos a la vez muy cerca, hemos siempre vivido de la cultura de Barcelona. Intentamos cuidar el máximo detalle, desde el vino, la viña, hasta llegar a cuidar con muchísimo mimo cualquier crianza. La crianza del vino es un arte. Hay una frase que nos gusta mucho, y es que las cosas simples, pero perfectas. El carácter mestres diríamos que es ese componente gastronómico. Nos apoyamos mucho en la figura del Somenia, para poder explicar estos vinos y hacer entender a un comensal el esfuerzo que estamos haciendo. El trabajo de excelencia, yo diría que viene de las ganas de poder beber lo que nos gusta. Creo que lo mejor está por venir. Esa capacidad para poder acompañar toda una gran mesa, desde el inicio al postre, para nosotros esto es excelencia. Un espumoso digno de estar en las mejores mesas del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.